Vienes de inaugurar la decimosexta edición de Telemorfosis hoy, ¿con qué tema, Gabriel? Gestión y consumo de contenidos digitales, estamos dedicando estos 11 programas de televisión que componen la decimosexta temporada al análisis de cuáles son esas formas de gestión entendida por gestión, la manera en como los medios hoy ponemos a disposición de nuestro público los contenidos y nuevas formas de consumo entendido por tal, la forma en que nuestro público está accediendo a esos nuevos contenidos sobre todo considerando ahora la multiplataforma y el acceso a internet como un rasgo distintivo fundamental de la era digital en donde de acuerdo a todos los estudios como el de Ericsson o el de Comscore, el 50% del audiovisual a nivel mundial ya se está consumiendo de manera no convencional, es decir, no a través de las formas radiodifundidas de antaño sino fundamentalmente a través de una conexión a internet y con ello en diversas plataformas en streaming, en video bajo demanda, en plataformas OTT, es decir, a través de diversas formas hoy se está consumiendo el audiovisual y esos son los temas que nos ocupan cuál será el futuro del video, la realidad virtual, el video 360, cómo se mide la audiencia en las plataformas no convencionales el fenómeno del atracón televisivo de las series, qué formatos, en qué dispositivos, con qué tipo de público vamos a hablar también de los prosumidores, estos jóvenes que producen y consumen sus propios contenidos el fenómeno de los youtubers, esta clase de productores audiovisuales que a través de una plataforma libre como YouTube están produciendo videos que logran millones de reproducciones y a veces superan con mucho los ratings convencionales que tenemos en los medios de comunicación vamos a hablar de las plataformas OTT y del video bajo demanda vamos a platicar de la realidad virtual incorporada hoy a los programas televisivos es decir, tenemos 30 protagonistas de la televisión iberoamericana presentes en los salones Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá de la Expo Guadalajara durante hoy 30 de noviembre, mañana 1 de diciembre y el viernes 2 de diciembre estaremos reunidos para completar estos 11 programas que componen nuestra decimosexta temporada de TV Morfosis la peculiaridad de TV Morfosis es como lo mencionas, las exposiciones se están televisando y se están grabando ¿dónde las puede ver quien las está escuchando? nos puede ver por aire, por cable, por satélite, por YouTube, por Facebook, por Periscope en esta ocasión incorporamos todas las pantallas, estamos transmitiendo por todos los dispositivos en video bajo demanda a través de nuestro playlist una vez terminado cada programa está disponible en video para su reproducción en video bajo demanda y además es una serie interactiva parte de la escenografía de TV Morfosis tiene dos pantallas gigantes en donde se están proyectando las opiniones del público que lo siga a distancia o que está presente ahí a través de Twitter y esta vez incorporamos también el WhatsApp como modelo de comunicación para proyectar ahí las opiniones de nuestro público además presentamos el quinto libro de la temporada de TV Morfosis TV Morfosis también son libros de cada temporada hacemos un libro que coordina el doctor Guillermo Orozco jefe de comunicación de la Universidad de Guadalajara en formato ensayo, las participaciones forman un libro y también son talleres, estamos realizando ahora cinco talleres de manera simultánea con las universidades privadas de Jalisco aprovechando la presencia de muchos especialistas de la televisión que vienen a la Feria Internacional y ahí están a disposición los libros por ejemplo de la anterior edición, ¿cuál fue el título? más o menos, ¿cuál es el contenido? Creatividad en la era digital y ahí tenemos ensayos de Carlos Escolari, de Alejandro Pesitelli, de Guillermo Orozco de gente como Juan Piñón, profesor de la Universidad de Nueva York que nos hicieron el favor de convertir su participación televisiva en un ensayo y con esto le dimos forma a un libro que cada año estamos presentando en el marco de nuestra nueva temporada de TV Morfosis ¿Cuáles van a ser los horarios, Gabriel? Hoy que arrancó TV Morfosis Ahorita a la una y media empezamos el siguiente programa y con un intervalo de una hora estamos sacando cada uno de los programas prácticamente estamos haciendo cuatro programas al día dos por la mañana, dos por la tarde iniciamos todos los días, estamos iniciando a las diez de la mañana hacemos un receso a la hora de la comida y continuamos a las cuatro de la tarde la entrada es gratis, se pueden inscribir a través de www.tvmorfosis.com y no hay pretexto para que no asistan ¿Cuál es el trato fuerte hoy, el invitado que tú dirías imperdible? Bueno, yo creo que uno de los grandes que está generando mucha expectativa es el cofundador de Netflix de este gigante, de este gigante del audiovisual el señor Mitch Lowe, que va a estar participando en dos programas uno, que tiene que ver con el atracón televisivo de las series y otro, el audiovisual, una mirada generacional pues es una persona que despierta mucho interés por todo lo que ha significado y como ha revolucionado incluso el modelo de negocio una plataforma... De hecho Netflix está anunciando hoy que va a permitir descargas de series, películas y documentales a un desconectado de internet Bueno, es que es lo que te digo el tema del cambio y la velocidad del cambio tecnológico está transformando no solamente el consumo sino también la forma... O sea, a través de descargas A través de descargas sin estar conectado a la red Entonces vas a tener al número dos de Netflix Así es, al señor Mitch Lowe que va a estar con nosotros Bueno, va a estar también el gobernador de Chihuahua Javier Corral, que es un estudioso, un crítico Bueno, cuando fue senador estuvo ahí en la Comisión de Telecomunicaciones Radio y Televisión del Senado y bueno, fue también un protagonista de la discusión de la nueva ley de medios vigente hoy en México Él va a estar el día de mañana a las 5 de la tarde y sin duda alguna hoy que ya es gobernador pues también tendrá mucho que decirnos de cómo ve hoy la transformación del audiovisual ¿Y el miércoles con quién cierras? El viernes Perdóname, el viernes El viernes Así que no fui por tres días a la semana pero tienen razones Cierras el viernes 2 de diciembre Con los youtubers Invitamos a los de LabTV Estos jóvenes talentosos que luego son unas rockstar en los lugares donde se presentan ellos van a estar para hablar de los contenidos viralizados y de los prosumidores es decir, cómo se viraliza un contenido cómo hacen estos chicos para lograr millones de reproducciones de videos que fueron elaborados con su propio celular y que aprovechando y entendiendo las nuevas reglas de esos consumidores áridos de internet de esos internautas dispuestos siempre a consumir contenidos novedosos bueno, cómo están ellos entendiendo esas plataformas y cómo están logrando a través de qué tipo de propuestas creativas lograr esa penetración y ese alcance de difusión Pues muy bien, Gabriel Felicidades por la iniciativa 16 años ya, tenacidad, constancia en esto que ha hecho honor a su nombre a la TV Morfosis cómo en estas reuniones se ha ido dando cuenta de los cambios y las transformaciones que ha habido tanto en la producción como en el consumo de contenidos audiovisuales Bueno, me faltó decirte Jaime viene la televisión de habla hispana Univisión y CNN yo creo que tienen mucho que decir a la luz de lo que ocurrió en la elección de Estados Unidos de lo que me encontró que nos hablen un poquito también de eso Ya estaremos atentos Gracias Gabriel Gracias a ti Éxito Nosotros vamos a una pausa y regresamos Uno hasta el fondo con Gil Gamés en Milenio Radio Seguían las honras fúnebres de Fidel Castro Largas filas de cubanos desfilaban ante una fotografía del comandante El presidente Peña Nieto avisó que asistiría a los funerales La víspera el presidente dio un discurso enérgico ante el Consejo Político Nacional del PRI Gil se enteró en sus periódicos Los desafíos del PRI según el presidente la corrupción la unidad y el desgaste electoral de cuatro años en el poder dijo así no se dejen contagiar por los derrotistas rendirse va en contra de nuestro código militante Peña Nieto llamó ejército PRI que llega para ganar los comicios tenemos que tocar las puertas salir a la calle y dejar la comodidad del escritorio para convencer el presidente Peña quiere ganar las elecciones con estos lienzos de votos en el 2018 pero Gilga lo ve en chino mandarín pero en fondo por cierto en el flamante consejo se encuentran Humberto Moreira José Murat Casab Guillermo Ruiz de Teresa finísimas personas no precisamente reconocidas por su transparencia y honestidad o si quizás Gamesa ha vivido en un mundo paralelo en el cual los Moreira los Murat le per el padre